Tienes flecha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me la tengo que poner. Pero bueno, para este perro... Es que hay que llamar a uno. No se puede llamar a los dos. Como llamemos a los dos, nos matan. Vale, vale. O sea, apártate lo más posible. Vale, vente para acá. Atrás, atrás, atrás. Tú vente para atrás. Que si no, viene el otro y nos mata. ¿Qué dices? No te vayas. No jodas, tío. Espera. A ver. Pero me voy a poner... Espera, ya tengo yo el arco. Algo que pese poco, tío. Ya le he llamado. ¡Que viene, que viene! Mira, chaval. Uh, 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 uh. Cuidado, cuidado. Toma esto, tío. Joder, macho. Uf. Me queda uno, eh. Vamos a matar al otro perro, eh. Te queda uno, ¿no? Y viene... Y viene ya uno. Viene un invasor. Sí, pero no sabes dónde estamos. Joder, pero ¿por qué vienes a por mí, campeón? No, 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 no. Hostia, ahí está. Ahí está el invasor. Cuidado, detrás tuya. Detrás tuya, pa' SP. Deja que se lo cargue el biche. Vale, vale, vale. Va por él, va por él. Hostia, no. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.